Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de 7 Delicings Grand Clothes Como siempre deja tu like y suscríbete si no estás Estaré ahora mismo en directo en Twitch, vale, que voy a hacer directo subiendo otra vez a campeón 1 Y por cada 3 subs tiraré un multi en el nuevo banner de Elizabeth Estoy hoy con Ra, así que ya sabéis, reventad a likes el vídeo También te he inscrito en todas mis redes sociales, tenéis el canal de Ra, vale, los canales de Twitch y el de Youtube Y un vídeo que hizo Ra de otro equipo, de Twigo, del dios Twigo, pero con Escanor Este es de full rojo, lo otro es de humanos, así que bueno, ¿qué tal Ra, compañeros? Pues bien, aquí pasando este día de... estamos a miércoles, ¿no? Sí, miércoles, no sé ni en qué vídeo vivo ya Yo lo sé por autorizaciones del juego, la verdad que es triste, pero cierto Entonces le vas a tirar al nuevo banner si hay subs Sí, 3 subs igual a multi Me parece bien, porque a ese banner como mucho dos, dos multis y ya Sí, porque... ojo, dilo tuyo Ra Porque la primera son 30 y la segunda pequeño La segunda es uno, ¿no? Sí, efectivamente Bueno, dale ya caña y vamos a ver el equipo y demás Pues eso, no hice vídeo de lo del banner, de si tirar o no Pero vamos, que dos multis y ya está Este es el equipardo que nos lleva el señor Ra de full rojos Exactamente ¿Estaba pensando en si llevar este aquí o dejarlo aquí? No sé, es que claro, Houser al final sorprende bastante porque pega mucho El otro que hizo Ra era con Tuigo y Escanor Pues si quieres verlo tendréis por la descripción Para que lo veáis después de ver este vídeo Vamos así ya Sí, vamos allá Mejor verlo, ¿no? Sí, mejor verlo Arena de élite, por cierto No es la normal, es la de élite Tienes que cambiar el equipo, ¿eh? Llevas el de Escanor Sí, me voy a poner el pollito Este es el que llevó en su vídeo El de Gouder, Escanor, Tuigo y Houser Sí Vale Arturito Ojo, esos niveles que te faltan de Slader, ¿eh? Que no me enteré yo Que no me enteré yo, pequeño Y este vídeo creo que ya fue Hicimos un vídeo No me acuerdo cuál fue Y dije, venga Si llega a 500 likes Ra se sube al Tuigo Sí, ahí está Y al final aquí estamos Cumpliendo Pero vamos, que Que ya no me acuerdo ni cuándo fue Es que cuesta, tío Subir a los R cuesta Sí, sí, no, no Pero es que lleva el Tuigo Pero súper mamado O sea, lleva todos los skins del Tuigo Ahí lo veis Vale, vamos a ver Vale, de momento empezamos Por eso quería llevar a Artur también Porque digo, como me tengo que encontrar Un Kimbran Pues eso Ya, para quitarle la curación al Kim ¿Verdad? Sí ¡Ojo! Primer turno Veamos bien Ahí está Eso sí, como metí una ulti al Kim Voy a decir ¿Qué ha pasado? Las skins estas de De llamas De flames Están súper guapas ¿Te has pillado la de Diane? Que está por 60 diamantes No tiene arma Está por 60 diamantes Sí Está de evento Yo me la he comprado No tiene arma Tiene solo traje Y sombrero Bueno, unas trenzas Pues ha cargado las dos ultis Así que estamos un poquito Fastidiados La verdad Uff Tui God Tiene que Ojo Se lo ha explicado Se lo ha explicado ¿Eh? El buffo Podría haber hecho algo Pero no Ha cargado las dos ultis Como pega a Arturo Con los críticos Tío Sí Pero va a ser complicado Esta está perdida ya Sí, sí Porque le va a meter un cañonazo Ahora mismo el King Sí Porque lleva a Kimbran Con la comida de ulti Y ha podido cargar las dos ultis ¿Qué iba a decir tú? Escucha ¿Qué ha pasado? No, no Ya está Mira ¿Qué ha pasado? Sí, sí Te mata a los tres Te mata a los tres Tranquilo, King Tranquilo Que no hace falta que la tires Si te mata a los tres Ya está Madre de Dios Tío ¿Cómo va? Bueno, la primera Chavales Es de calentamiento No cuenta, ¿vale? La primera Estamos probando A ver si está grabando Bien, tal Pin, pan Nada raro, ¿vale? Nada raro Empezamos como siempre Todos los vídeos de PvP Sí, sí No, los míos y los tuyos Ya es costumbre, ¿eh? Pues al bando como campeones Hombre Como campeones Uno, literalmente Pues la cosa Ha cargado las dos ultis Kimbran Pues ya está Otro más 146 Bueno, esto le saca bastante Tiene también comida de ulti ¿Hara lo mismo que antes? No sé Compruebemoslo Lo veremos después del anuncio, pequeños Vamos, no sé Porque Antes Los ha cargado En plan tranquilo Supongo que moviendo dos cartas Cargará las dos Tenemos que hacer un doblaje De tu hijo Tenemos el de Scanor Pero tienes que hacer un doblaje De tu hijo ¿Un doblaje de tu hijo? Sí ¿Y cómo vas a hacer eso? No lo sé Pero habrá que hacerlo ¿Qué voz tendría que tener tu hijo? Ya está Se ha vuelto a cargar Pues nada Ya tengo mi natura Chavales Bueno, van a ser tres partidas muy rápidas Pues no hace falta ya Pues meter al Papu Scanor Madre de Dios Se lo ha explicado el Arturo Sí, sí Ha dicho el Arturo A ver Lo ha dicho A ver, Herbrand Escucha Que de un golpe Se lo cargaba el Arturo Y directamente al Herbrand Le ha metido dos críticos 90k Sí, sí, sí Ya está De un golpe Yo metí un montón Encima con el bufo ese Joder, con los Kimbran, tío No sé ¿De qué te quejas, pequeño? Todos con la comida de ulti, tío Ya ves que tryhards, eh Hostia, pero hay un nivel aquí De tryhardeo Interesante Cuidado, eh Allá vamos Otra parrilla Que todos sabemos Que el Kimbran está roto, vale Tranquilos, tío Pero aquí es para formar monedas En plan de tranqui, ¿sabes? Sí, sí Madre mía Te pones el pollo No, no Esta gente Ni pollo ni nada Comida de ulti Y Kimbran a muerte Ojo Vale Tiene doble ulti Sí Estoy un poquito F Pero bueno Es que no sé si mató a este hombre Lo voy a probar Aunque no creo, vale Pero bueno Bueno, si lo matas No lo tienes mal No No No, ninguno Ni el tuigo siquiera El tuigo te lo mataba, eh Ya Bueno Uff No sé si me mata con las dos No sé No, creo que no Pero Porque tienes el buffo Pero Si ya vas a matar al Gauzer Podrías ganar la partida Sí Mira esa otra skin que te digo Puede que la mire, eh Por 60 La compras 60 diamantes, ¿no? Sí, sí Euros, ¿te imaginas? La más cara Bueno, media vida tampoco Digo, ¿de qué estamos hablando? Mi panoja de la rica, pequeño Vale, ahora tengo que matar a este hombre Bueno, primero voy a matar a este Supongo que aquí Y Supongo que aquí Ahí sí, tío, cara Ya está, muerto, ¿vale? Se va a tener que purificar Sí Aunque no tienes ulti Así que tampoco Necesito tirarlo de la ulti Y potizarle a la Petri Ojo Carta mamada de tu hijo, eh Ojo Ojo, carta mamada Se viene Se viene Gelbran está muerto, eh Se me ha albufo Pero bueno Pero Gelbran está muerto, eh Uff No sé yo, eh Sí, sí, sí Tú escuchas que está muerto Tú escuchas Tú escuchas que está muerto Escucha que está muerto El Gelbran Va a volar Está previo volar Ahora mismo va a volar Vale Bueno Va a muerte, eh De hecho, ¿no? Sí, sí Yo, a ver Yo creo que no está muerto, ¿vale? Yo creo que sí, eh Yo creo que este compa Valió ya, verga A ver Valió una buena Larga, verga La cosa es lo que mataba aquí Pop Está muertísimo Está muertísimo Está muertísimo Tú Le has metido 109K Que no lo tiene de vida ¿Sabes? 109K Tú ¿Cómo que? ¡Oh! Tienes carta de oro, eh De la que ataca en área Y ya Buah Encima te voy a pegar petrificación Uy, está mozónete, eh La verdad que hay un poco así Estábamos un poquito Supongo que intentaremos pegarle a esta mujer Lo que podamos Como luego me va a matar a este hombre Sí, así Así juntas La de oro Creo que igual la matas, eh No creo ¡Qué mala suerte! Llega a soltar crítico Ojo, no es ulti, eh Ojo, pero yo creo que me mata El king, eh Al tuigo no creo Que el tuigo Tiene un go de vida, eh Sí, a ver Tuigo tiene mucha vida Pero igualmente Me pega crítico el Vengaya Y con la ulti encima ¿Se cura? Pues esto a lo mejor Lo ganas, eh No sé yo, eh Pero Sí, sí, sí Ojo que está juzer Ojo Vamos a ver el daño que hace No, no Me ha dicho que vamos a ver el daño que hace Ahí, ahí, ahí Vamos a ver Tuigo Lo tienes, lo tienes, papá Lo tienes ¡Jup! ¡Uh! ¡Uh! Me ha volado, eh ¡Pal lobby, crack! ¡Pal gulag! Fíjate que este sea pal gulag Que todavía no está seguro por dónde está el camino ¡Ahí va! ¡Ah, no! ¡Uf! Por favor, que no tenga curación, tío No seas pesado Por favor, eh Para allá Para allá Tienes carta de bronce De las que pega Del juzer, eh Hostia, seguro ¿Sabes lo que tengo? Buah La de plata Tengo la confianza de tu, hijo La de plata, loco No, no, no Sí, sí Dale, dale, dale ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿Cuánto le pega? Creo que igualmente 60.000, eh O 40.000 por lo menos Hasta luego, pequeño Hasta luego Buen viaje ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo posa! Es un poser, en verdad, eh Este va a Instagram ¿Cómo lo ves? ¿Hacemos otra o...? Otra más, otra más Van 12 minutetes De normal, hago los vídeos de 20 minutos Así que una más y ya está Sí, sí Es que las dos primeras ha sido Me subrendo y se subrende Sí De normal Yo tendríamos que llevar Unos 20 minutos de vídeo Pero Pues no Así lo ha querido Dios Y es tu y go, claro Habrá que hacer otra Tu y God Tu y God Tu y God Y luego alguien se preguntaba Que por qué tu y go Estaba por encima de Scanner Y eso ¿Sabes? Vamos a ver ¿Qué preguntas? Vamos a ver, escucha Escucha Escucha, vamos a ver Joder con la comida de Ultis, tío God y Braco Vamos a ver Pues está complicado esta, te lo digo Bueno, igual puedes matar a uno Con el tu y go ahora Pero es que caro Sí, sí Está complicada la cosa Pero bueno Es que sin el buffo Level 3 de Arturo Y... Ya ahora me hubiese sirviado muchísimo Porque ahora encima no tiene a Gelbrand Pero bueno Te reventabas a alguno de estos Bueno, la Merlin está muertísima Ahí te digo Bueno, espérate Bueno, espérate Merlin está muerta Y Joder también El problema es que me va a deshabilitar ataques Es el problema Si no te deshabilita No, si no me deshabilita Me tiro el buffo de Arturo No, mira O mato a Gouder Es que... No, a Gouder yo creo que lo matas Con lo de tu y go Sí Yo creo que también Ojo, se viene Se viene Preparando vuelo Chavales Preparando vuelo 42 Le ha metido el Arturo ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Buah! Claro, en línea es tu y go Madre de Dios 73 Es que pegamos el que Arturo Sí, sí Un montonazo Y que tenía lo de la defensa Encima de este hombre de la pasiva Ha valido verga Bueno, está la Galizander En el campo de batalla Chavales Pueden reírse ya Eso sí, me va a doler la ulti Sí, sí, no Eso te va a doler Sí Por favor, no seas muy cruel conmigo ¿Cuánto te va a pegar? A ver Es que caro, no tienes el buffo Lo del 3 Bueno, bueno Media... No, no Bueno, media vida El Gouder es más blandito Y lo metido Ahora yo creo que te puedes reventar A la Merlin Que es lo que más da por culo Sí Creo que lo voy a hacer Para que no te quite ultis Y eso Nada más es verde Y tienes para atacar en aria Para encima Madre de Dios Espérate que los vas a partir A no ser que tenga cura Que igual Quien tiene cura de De oro para cero 119k Adiós 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 compañero Adiós Dale like Y suscríbete Mira Te digo de verdad Ray y yo Muchos días grabamos Hacemos vídeos Y nuestras coñas Y demás Pero nunca Nos ha quedado un vídeo tan bien Nunca Nunca Pero porque nunca Ya ves Así que bueno chavales Ya sabéis Dale un buen like Está ahora mismo en directo En Twitch Link en la descripción Todos los días hago directos Sobre 17 y 18 Ahora pienso Española Cada 3 subs Pues haré una multa Al nuevo banner Y os dejaré Los canales de rap En la descripción Y el equipo que hizo Que en vez de llevar a Arturo Lleva al Papu Escanor Que es otro equipo De humanos Este sería de full rojos Y el otro es de humanos Así que bueno Muchas gracias por el apoyo Cracks Y nos vemos Bye Chau chau